S.M.A.R.S. Producciones y Stars Angel, Grupo Oficial de Prensa, auspician el camino de Santiago. Los días miércoles 16 a 17 horas por Grupo Radio Sónica Más. Vía de comunicación 011-4371-4740. Conduce Santiago de Compostela. Comunicate en vivo con toda la buena onda y energía de El Camino de Santiago. Buenas tardes queridos oyentes, aquí comenzamos El Camino de Santiago. Por Sónica Más, otra vez en casa. Cuánto tiempo que falté en esta radio. Bueno, a pesar que estaba en las redes, pero no estaba en los estudios. Y por suerte, gracias a Dios, pude volver y sé que está la cosa un poquito mejor, más o menos cuidándonos, como todos. Pero bueno, extrañaba muchísimo, extrañaba a mis amigos, mis compañeros artistas. Realmente para mí es un honor estar en esta radio y darle un saludo grande a los ejecutivos de esta radio, que los quiero muchísimo. Y bueno, les mando un saludo a muchos amigos, a Estela Maris, al arquitecto Carlos Federico Dobley. Saludos a todos ellos, amigos y otros amigos más, Mariano, Julián, que están ahí presentes y escuchándome. Feliz de estar en Radio Sónica, muchos años de la cual estoy en la radio y bueno, volver a estar en los estudios para mí es un honor y estoy recontento. Bueno, aparte estoy en lo mío y bueno, ya va a cumplir 10 años este programa, entonces es como que realmente no podía quedarme en mi casa, ya han cerrado tanto tiempo. Pero bueno, cuidándome como todos, como se cuidan y bueno, siguiendo para adelante. Bueno, este programa, la producción y difusión y prensa es Smart, así que les mandamos un saludo grande a la productora, Smart Producciones y Prensa. Bueno, si ustedes quieren llamar, tengo algo nuevo, les voy a decir mis redes sociales. Mis redes sociales es Twitter, arroba Santiago Compostela, Facebook, arroba Santiago Compostela, después tengo arroba Santiago Prensa, Instagram, arroba el camino de Santiago guión bajo. Y la página de Radio Sónica es www.sonica.com.ar y los teléfonos 4371 4740. Vamos a hacer una pausa y venimos con la estrella. Vamos a hacer una pausa y venimos con la estrella. Vamos a hacer una pausa y venimos con la estrella. Vamos a hacer una pausa y venimos con la estrella. Vamos a hacer una pausa y venimos con la estrella. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. No, 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 no. En mi caso estamos todos los meses, todas las semanas en el aire en dos canales. En dos canales. Y claro, porque salimos por metro de cablevisión, en un estreno, todas las semanas se hace un estreno, o sea, todas las semanas hay un programa diferente. Y estamos los sábados a las 8.30 de la mañana por metro de cablevisión. Y a la noche estrenamos en otro canal que es Argentinísima Satellital, que estamos a las 20 horas todos los sábados ahí arrancando la semana. Así que, dos canales, dos estrenos, imagínate lo que es mi semana. Ah, sí. ¡Ay, mira vos, qué lindo. A mí no se me hubiera ocurrido. A mí no se me hubiera ocurrido. Mira, te digo, fue una idea, le dije, chino, estás para el Oscar. Porque la verdad, te digo, entrar ahí, yo no había entrado nunca. Me llevé la sorpresa de mi vida porque encontré unas cosas que yo, y digo, pero yo no estoy en mi país, ¿yo dónde estoy? Estoy en Europa, estoy en África, ¿dónde estoy? Porque eso no lo ves, te digo, únicamente sí, en Europa, he visto en Marruecos, yo, lugares así, ¿no? ¡Ay, Marruecos, qué lindo! Y yo fui a trabajar cuando estuve viviendo en España, que estuve cuatro años, este, bueno, o sea, hacía temporada de teatro en Madrid y en Barcelona, hice dos temporadas que duraron dos años cada una, y en los, entre temporada y temporada, hacíamos la gira, la gira como se hace acá también, ¿viste? Sí, aprovechando los veranos en general. Y bueno, y en esa gira, uno de los lugares donde se trabaja muy bien es en Melilla, se llama. Melilla está al norte de África, es el Marruecos español. ¡Ay, qué hermoso! Entonces, este, ahí tenés, bueno, al lado tenés el Marruecos francés, está Nador, que es un, una ciudad, este, donde todo es, es mercado libre, ¿viste? Y no sé, no sabés lo que es, te querés comprar todo. Bueno, y este, y muy lindos los, los salones, los anfiteatros, al aire libre, ¿viste? Una cosa, seis mil personas por lo menos tenías ahí. Muy lindo, muy lindo. Y ese, ese tipo de mercado de las pulgas a mí me hizo acordar mucho a, a esos lugares, a esos mercados al aire libre que hay en esa zona, en la zona de Marruecos, este, cruzando Gibraltar, ¿viste? Ahí lo tenés. Bueno, y este, y como te venía diciendo, grabamos todo en exterior, como siempre, vamos a los consultorios de la gente, a los lugares donde se presenta, o si hay un negocio de una señora que está promocionando un producto, bueno, ahí vamos también, grabamos todo. Y después, cosa que no hacíamos antes de la cuarentena, el chino, que es, como te digo, el director y camarógrafo, íbamos a un estudio. Sí. Pero ahora, él, no vamos a un estudio. Ahora, él viene a mi casa, trae todos los equipos y viene con todas las computadoras en la mano, y entonces, hacemos ese día estudio en mi casa. Entonces, bárbaro, cuando terminamos de editar los dos programas, el de Metro y el de Argentinísima, entonces, él se va a su casa, y como ahora, la, la, viste que la, la tecnología es maravillosa, porque todo sale por internet. O sea, él le manda a los dos canales los programas que salen con esos códigos y esas cosas rarísimas, unas letras, unas cosas que yo no entenderé en mi vida, pero bueno, yo sé que él llega a su casa y manda el programa terminado de editar a los canales, a los dos canales. Se ve en Uruguay, en distintos países. En todo el mundo, te digo. Sí, en España me dijeron a mí. En todos lados. Mirá, yo te digo, tengo llamados, tengo mails, todas las semanas, hasta de China me han llegado. Ah, qué linda. De Beijing. Sí, sí, no, es mundial, porque hoy en día el internet es mundial. Y lo que tiene de bueno esta versión de Argentinísima, satelital, es que además de darme repeticiones en la semana, como Metro también, bueno, tiene un alcance impresionante. Entonces me ve desde Estados Unidos y a la gente que está conmigo, que es muy importante, porque yo llego a grabar con un columnista y me dice, ¿sabes que anoche me llamaron de Panamá y ahora tengo una persona que quiere salir? Y el otro me dice, yo estuve de, no sé, de Sudáfrica, no sé de qué ciudad. Una cosa así, ¿viste? Y entonces vos decís, qué cosa increíble, hay que tomar conciencia de eso, ¿no? Exactamente. De que no estamos acá y ahora, estamos allá y en muchas partes. Exactamente, sí, sí. Y la parte de actuación, hiciste tantas cosas, cine, teatro, veritas. Hice muchas cosas y voy a seguir haciendo muchas cosas. Mirá, yo digo siempre que lo mejor de mi vida todavía no lo he vivido. Ajá. Y que espero el futuro para poder hacer todas las cosas que todavía no he hecho. Y son muchas, ¿eh? Sí. Como por ejemplo, escribir un libro. Qué bueno. Que le, sí, el libro, ya tengo el título registrado. ¿Se puede decir, no? Sí, se va a llamar Imágenes. Ay, qué lindo. Porque son imágenes de mi vida. No es un libro de la historia de mi vida. Es un libro donde esa temporal, vos te encontrás en la primera, en el primer capítulo con el ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Un momento, son momentos, ¿no? Y es importante porque son momentos importantes. Porque en el medio de esos momentos la vida corre. Entonces, este, esos momentos que me llegaron mucho, ya sea porque fui feliz, ya sea porque no lo fui, claro, este, se va a llamar así, Imágenes. Estoy en eso. Ya lo estoy preparando. Es difícil, te digo, es difícil porque llega un momento que vos decís, no, que estoy escribiendo la Biblia, esto no se terminará nunca. No, pero bueno, hay que elegir, ¿no? Y este, y tengo mi canal de YouTube, estoy trabajando ahí, estoy poniendo producciones discográficas ahí. Ah, qué lindo. Sí, sí, sí. Volvés de vuelta a la música, al canto. Es que yo no me fui nunca de la música. No te fuiste nunca, no. Vos igual sí. Desde los cinco años, y esto vos lo sabés, que mi mamá me puso en el conservatorio a estudiar, bueno, primero fue piano, después fue danza clásica, arte escénico, declamación. Me encantó, qué sé yo. Todo, me hizo estudiar todo, y estudié todo ahí adentro, y la fuerza mía fue poderme comunicar a través del piano, ¿no? Qué lindo. Pues sabés que yo digo que la música, hablando así, de un sistema planetario, ¿no? Por ejemplo, porque yo soy muy de irme a otro planeta, ¿no? Y de estudiar eso. Sí. Sí, no, no, me enloquece estudiar cómo fue el principio de la fusión de los planetas, qué pasó, cómo apareció el hombre, cómo aparecieron los animales, cómo llegó un hombre, el primer hombre, a este mundo. Porque viste que el, como le llaman, el eslabón perdido, no se encontró nunca. Eso que Darwin decía, el eslabón perdido entre el mono y el hombre, no, el eslabón perdido vino de otro planeta. Entonces, fíjate vos, yo descubrí que la música es el lenguaje perfecto para comunicarte con cualquiera. Hable o no hable tu idioma, la música te hace entender un montón de cosas, según cómo vos manejas la melodía, lo que toques, lo que interpretes. Y bueno, entrar a ese mundo, de hecho, imagínate lo feliz que te hace, ¿no? Obvio. Y con tantos grandes que trabajaste, con tantos actores. Ah, sí, bueno, y maestros. Qué maestros, maravillosos. Tanto directores, como productores, como compañeros, imagínate, ¿qué te puedo decir? Los más grandes, desde Tita Merelo, en una temporada que fue larguísima, duró casi dos años, en el Astros, cuando García, de Crónica, se compró el Astros, y bueno, y lo llamó a Sofovich, a los dos hermanos, que en esa época todavía trabajaban juntos, y entonces le dijo, quiero hacer la revista de la historia. Y bueno, y la cabeza de esa revista fue la señora Tita Merelo. Qué bárbaro. Una experiencia, mirá, no te puedo decir, porque uno la ve a Tita, sí, lo que fue Tita, la imagen de ella, pero, ¿sabés lo que es convivir? Porque en el teatro convivís. Claro, sí, sí, sí. Es tu casa, durante casi dos años, vos llegás, teníamos dos funciones diarias, de martes a domingo, más. Tres funciones el sábado y tres funciones el domingo. Sí. Entonces, vos te ibas el sábado a las cuatro de la mañana del teatro, ponele, y al otro día, a las cinco de la tarde, tenías que estar de vuelta, porque empezaba la función de la tarde, y lleno, lleno a reventar, porque además estaban todos los capos cómicos, yo hacía un cuadro, un cuadro muy lindo, hacía un sketch, donde salía interpretando a Blancanieves, buscando a los enanos que se le habían perdido, viste, toda una cosa así, muy gracioso, y hacía mi cortina, le llaman mi cortina, porque, en este caso, vos armás como una especie de unipersonal, y tenés el ballet, tenés todo a tu disposición, y yo, en ese cuadro, tocaba vibrafón, que entraban los chicos con un vibrafón, viste, que es una maravilla, lo tocás con los palitos, bueno, y hacía tico-tico, tico-tico, en el medio de toda la música, y después me iba a un costado del escenario, y tocaba la batería, hacía un solo de batería, o sea, que tenía, estaba pensado como para que la gente se llevara la gran sorpresa de su vida, porque, bueno, yo dije, bueno, si me dan bolilla, yo lo hago, ya está, así que, bueno, ese fue, bueno, esos fueron algunos de mis maestros, porque empezando por los Ophobich, que después hicimos tantas películas, este, tan lindas, este, todos los que, películas con Olmedo y Porcel, por ejemplo, que es el día de hoy, que las están pasando, en volver, sobre todo, las pasan permanentemente. Y aparte vos, muy buena comediante. Y sí, sí, también tuve mis buenos maestros para eso, ¿no? También trabajaste con Palito. Hice dos películas con Palito. Dos películas. Dos películas, sí, sí. Este, fue muy lindo, muy, muy, ay, qué compañero. Sí, ¿no? Palito, una maravilla, sí. Quiere casarse, quiere casarse conmigo, y con mi mujer no puedo, era la otra película. Claro, con mi mujer no puedo, sí, 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 pero... Y bueno, y lo bueno, viste que son películas que no han perdido la actualidad, porque dice el día de hoy que todavía me llaman por teléfono la gente que me conoce, me dicen, che, estoy viendo tu película. No hay un solo fin de semana que no me suele el teléfono y algún amigo me diga, estoy viendo tu película. El otro día pasaron una de marrones, La cigarra está que arde. Ah, sí, esa película. Donde yo hacía pareja con Osvaldo Miranda, y él me llevaba al telo, y yo iba pensando que era un examen, una sesión para demostrar, hacer un cuadro musical, porque él era productor de televisión. Y entonces lo que menos quería el otro era que yo cantara. Y yo hacía el doblaje de una música que aparecía ahí en la habitación, y el tipo se volvía loco, bueno, y en eso se incendia, por eso se llama La cigarra hasta que arde. Y contame, ¿seguís con el tema del yoga, que era el buda, algo así, te acuerdas? El budismo. El budismo. Sí, yo... Es muy bueno. Que estoy en budismo ya hace... hace ocho años. Sí. Sí. Que entré, que bueno, apareció en mi vida porque tenía que aparecer. Sí. Y yo, te puedo decir que me cambió la vida. Te cambió la vida. Me cambió la vida, me cambió la existencia. Yo hoy he aprendido a ser feliz. Ah, eso es lindo. Hoy he aprendido a ser feliz. Hoy sé que no hay imposibles en la vida. Hoy sé que todo lo que uno quiere tener, solamente te lo tenés que proyectar. Vos determinás cada cosa que vas a hacer y eso te sale bien. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es lo positivo. Mirá, justamente ahora que no podemos hacer, porque nosotros todas las semanas, nosotros formamos grupos que le llamamos Han, Han, H-A-N. Los Han son los grupos. Bueno, yo integro el grupo de Han de Almagro, porque estamos todos en ese barrio, ¿no? Bueno, y nos reuníamos en casa de una de las chicas todos los miércoles a las 7 y media de la tarde, pero desde que empezó la cuarentena, hace un año y medio, que no nos estamos viendo de forma presencial. Entonces salimos por Zoom. Todos los miércoles hacemos nuestra reunión por Zoom. y es lindo porque, qué sé yo, ¿viste? Hay una comunicación ahí también. Sí, permanente, permanente. Entonces, cada semana que nos reunimos es, bueno, ¿qué tal chicos? ¿qué tal chicas? ¿Cómo han pasado la semana? ¿Tienen novedades? ¿No tienen novedades? Como una terapia de grupo, ¿viste? Sí, sí, sí. Y cada uno cuenta lo bueno y lo malo que le pasó. Qué lindo. Está bueno eso, realmente. Sí, tenemos un centro cultural muy importante, la Soka Gakkai, porque este es el budismo japonés, en el que estamos nosotros. El budismo japonés tiene un centro cultural en Belgrano, en Donado, en la calle Donado, y Juramento, que es impresionante. Pero claro, ahora tiene muy poca actividad porque no se puede ir, el auditorio nuestro, el auditorio general es para 6.000 personas, por ejemplo. Claro, y ahora con este tema... Y vos te imaginás lo que son 6.000 personas orando al mismo tiempo, no, no, no. Te sentís pegando en el techo ya directamente, porque es la voz de 6.000 personas al mismo tiempo invocando, no, es muy fuerte. Y qué lindo eso, porque de alguna manera es una ayuda también para uno espiritualmente, ¿no? Es total. A mí me cambió la vida. Yo lo digo así, directamente. Y lo digo con una suprema felicidad. Encontré, mirá, yo estudié filosofía, entre otras cosas, porque no estaba muy segura si quería hacer filosofía o psicología. En mi casa, mi familia era todo de médicos. No, mi abuela era médica. Mi abuela estudió medicina, pero escúchame, yo no había nacido, mi abuela estaba en la facultad de medicina con la doctora de Justo. Se recibió con ella mi abuela. Entonces, sus tres hijos, mi mamá y mis dos tíos, hicieron medicina. Medicina. Este, mamá y mi tía hicieron la especialidad de, como es, de obstetricia. Y mi tío hizo psiquiatría. Y fue un montón de años de su vida el director del hospital Moyano. Ay, mirá vos. Oh, recontra conocido, mi tío. Muy, 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 muy buena. Bueno, ese también me enseñó muchas cosas en mi vida. Y yo iba, era mi padrino. Entonces, yo iba a la casa de mi abuela y me sentaba en el comedor a hablar con mi tío porque quería que él me hablara porque cada vez que abría la boca me enseñaba un montón de cosas. Claro. Y el amor. Y el amor, bien, gracias. Pero, ¿fuiste feliz? Fui, fui feliz. Bueno, eso es importante. Sí, 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 sí. Sí, fui feliz porque, como, en esta vida, una de las, bueno, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo te puedo explicar? La gente cree que en la vida tiene que haber un solo amor. Entonces, vos te enamorás una sola vez y sos feliz una sola vez. Ah, ¿sí? No, eso es lo que dicen. Ah, sí, dicen. No creo, ¿no? El resto de tu vida sos un desgraciado. Ay, claro. No podés ser feliz. Pero es así. Uno es feliz de muchas maneras. Exactamente, sí. Y hay varias personas que te hacen feliz a lo largo de tu vida de varias maneras también. Claro, pero uno se puede enamorar varias veces. Claro que sí. El primero, directamente, digo yo, no sé. El amor llega solo. Claro. Vos te enamorás y después te das cuenta que estás enamorado. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, aprovechalo, dale para adelante, disfrutalo. Sí, pero viste que siempre dice uno solo porque uno se enamora una vez, pero eso como que te confunde, ¿viste? Bueno, pero esas son algunas de las doctrinas equivocadas que tenemos los humanos, ¿no? Claro, que quedaron... Era una cosa conservadora que quedaba por ahí. Re antigua, eso querés decir. Ay, queremos escuchar algo tuyo. A ver. Es que tenemos algo. Señor operador, a ver. Bueno, yo traje unos temas que en general los hago, los pongo dentro de mi espectáculo en mi personal, que se llama Mariquita como yo, no hay dos. Mariquita como yo. Sí, ahora te voy a dar uno de los folletitos para que veas todo lo que tengo ahí. Y bueno, y están plasmados ahí en un CD que le traje a nuestro operador. A ver si te gusta esto. Ay, bueno. Chao. Chao. De repente, como un niño que se vuelve adolescente, como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente, como si fuera brujería, tu alegría me llegó tan de repente. ¿Qué milagro fue, vida mía? ¿Qué manera tienes de amar? De repente, me murió por seguirte la corriente. Por la noche y por el día te veía en cada rostro de la gente. Vida mía, de repente, caminaste los caminos de mi mente, le quitaste las arrugas a mi frente y sembraste tu alegría en mi dolor. Vida mía, tu locura me quedó violentamente, tu tornura me quedó tan de repente, que me hiciste que creyera en el amor. ¡Gracias por ver el video! De repente, caminaste los caminos de mi mente, le quitaste las arrugas a mi frente y sembraste tu alegría en mi dolor. Vida mía, tu locura me quedó violentamente, tu tornura me quedó tan de repente, que me hiciste que creyera en el amor. Seguimos transformando la forma de ser radio. Sónica Más. Sónica Más. Más estilo. Seguimos en el camino de Santiago. ¡Ah, yo me estaba olvidando! ¿El camino de quién? El camino de Santiago. Por supuesto, acá está Santiago con nosotros caminando. ¡Ah, qué lindo tema! ¡Qué lindo! Sí, es un tema de Aldemaro Romero, un compositor mexicano que, bueno, yo adoré desde el primer día que lo escuché. Y, bueno, es como el caballito de batalla, ¿no? ¡Claro! Sí. ¡Qué lindo! Sí, muy lindo. Pero qué bárbaro, los músicos, todo, la orquesta. Ah, bueno, lo que pasa es que una de las cosas que yo siempre fui muy exigente es que los temas que yo canto, tienen que estar, la orquesta que está grabada, tiene que ser una orquesta, o sea, mi arreglador es Horacio Malvichino. ¡Ah! Entonces, Horacio ya sabe lo que yo quiero. Quiero todo. Poneme todo el brass, poneme todos los violines, poneme toda la cuerda, poneme todo ahí. ¡Fa! Que suene, que suene, porque hoy cualquiera graba un disco con un teclado electrónico. Sí. Que, escúchame, para eso me siento cuando yo hago mi pedacito de música de jazz, que ahí sí me puedo acompañar y canto, qué sé yo, The Man I Love, El Hombre Que Yo Amo, cualquier cosa de esas de jazz, pero no te largues a cantar temas importantes, si no tenés una buena orquesta. Sí, sí, no, lo importante es tener una buena orquesta siempre, ¿no? Y sí, pero bueno, hoy en día todo cuesta, querido, entonces se achica, todos achican los presupuestos. ¿Qué me contás de todo esto, la pandemia, de todos los artistas, cómo están viviendo, los compañeros? Y bueno, mirá, como te decía hoy cuando hablábamos de budismo, creo que todos tenemos una alternativa. Lamentablemente algunos tienen más alternativas que otros y esto le ha pegado a todo el mundo. A todo el mundo, sí. Mira, esto debía ser algo que para mí seguramente ha estado anunciado. Claro. Esto es como una guerra. Sí, sí. Una guerra contra algo que ocurre que en este momento no conocemos. No. Pero que nos prepara para ser más fuertes, para defendernos. Sí. Porque en la guerra, viste, si te bombardean una ciudad, ¿cuántos inocentes mueren? Es verdad. Acá ha pasado lo mismo. Sí, sí. Acá nos han bombardeado con este virus que todavía no se sabe, aunque algunos dicen que sí se sabe, de dónde proviene. ¿De dónde? Pero sí, están peleándola para que no se sepa. ¿Te has vacunado? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, yo también. Sí, sí, sí. Yo tuve, bueno, no voy a decir la suerte, pero yo pertenezco a una institución muy querida en la Argentina que es Argentores. Ah, Argentores, sí. Y Argentores, todos los años, Argentores, yo como autora. Claro. Yo soy autora de mis libretos, soy autora de todo lo que hago en el programa y, bueno, soy como una parema. En el, en el, en el, en el, en las oficinas. Sí. Este, y bueno, y, y ellos todos los años tienen las vacunas para la gripe, para la neumonía. Entonces vos ya sabés que todos los años vas y te vacunas ahí para la gripe. Claro. Y este año incorporaron la vacuna para el COVID. Ay, joya. Como una cosa personal, privada, de una, de una. Claro. Obra social, muy importante como son ellos, ¿no? Sí. Y bueno, entonces, este, nos vacunamos y, y todo bien, por suerte. Sí, yo también al principio tenía como un poco de miedo, pero después no, al contrario, ¿no? No sentí nada, la verdad, fantástico. No, ¿te diste las dos dosis? No, pero la primera. Me falta, me falta entre de poco la segunda. Ya está. Ya está, ya está, ya está. Igual siempre me cuido, tratar de tomar todos los recaudos posibles. Es que siempre hay que cuidarse. Sí. Pues sabés que, aunque no exista. La pandemia. El COVID. Sí. Nos tenemos que cuidar. Exactamente. Hemos aprendido algo más. Sí. Que o no habíamos aprendido, o nos habíamos olvidado, o lo pasamos de costado, que es a cuidarnos. Exacto. Porque nadie nos va a cuidar más o mejor que nosotros mismos. Entonces, dijimos, uh, bueno, mirá, tengo que hacer esto. Es como cuando en la Edad Media, viste, se ponían los trajes de metal, las corazas esas. Bueno, es algo parecido. Y todo tiene un porqué. Y bueno, esto nos está enseñando a que en el futuro podamos tener mejor vida. Quizás, sí. Y yo creo que en el fondo también a valorizar lo que es importante en la vida, ¿no? Y darle prioridad a lo que es importante. Y dejar un poquito de costado lo que a veces le damos bolilla y no sirve para nada. Exactamente. Más que para hacernos perder el tiempo. Sí. Este parece muy teórico, ¿no? Sí, no, no. Pero es así. No, pero es así. Puesto en la vida de todos los días. Hay que entender, sí o sí, porque realmente es la realidad. Sí, esto yo lo tomo como una escuela. Claro. Todo lo que nos pasa acá en este planeta, en este mundo, desde que nacemos, es la otra escuela. Sí. La escuela de la vida. Exacto. Y esa hay que saber. Mirá, esto pasa por esto. Sí. Por ejemplo, el tema de las famosas fiestas clandestinas. Ah, sí, eso es terrible. O sea, sí, está bien, festeja, pero fíjate cómo festejas. Claro, no, así todo, juntos, una cosa muy... Esa cosa de, para mí, es falta de respeto al ser humano. Sí, sí, el ser humano, que se están todos cuidando, haciendo, está tomando los recaudos posibles y de golpe de ver eso es como que, viste, te desconcierto. Porque aparte tampoco vos te respetás ahí. Sí. Porque si vos vas a una fiesta para tirarte encima de todos los que están ahí, tomarte todo, varias botellas. Escuchame, ¿qué disfrutás? ¿Qué sos feliz? No, 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 no sé. Porque buscá algo que te haga feliz y que sea bueno para tu salud, para tu vida, ¿no? Exactamente. Es cuestión de sentarse y analizar el tema. Exacto. Yo creo que va a llegar el momento de que en algún momento se vaya todo esta pandemia. Bueno, en Europa ya están festejando, sacaron los barbijos, sacaron todo. Sí, sí. Pero bueno, no sé. Yo sería más... Sí, yo esperaría un poco. Más, sí. Yo me seguiría con el barbijo. Sí, sí, sí. No sé. Yo esperaría un poco, sí. Aunque bueno, los festejaron con mucha fuerza allá en Madrid, en no sé en dónde. En Israel. En Italia. Israel, fíjate vos. Ah, Estados Unidos, sí. Sí, no, en Israel hasta los chicos se tiraron. Ah, los barbijos. Sí. Bueno, ojalá que llegue ese momento para nosotros también. Claro, pero mira, yo, bueno, entre mis giras internacionales tuve la oportunidad de trabajar en Israel, que estuve un mes y medio, hice tres recitales en tres ciudades muy importantes, en Tel Aviv, en Jerusalén y en Bergeva. Bergeva es la capital del desierto del Negev. Ah, debe ser una belleza, seguro. Y recorriendo, recorriendo Israel, bueno, entre un show y el otro, porque claro, eso no se podía andar entre días seguidos. Este, me tocó una noche dormir en un kibbutz en la frontera con el Líbano. Y escuché toda la noche, sin parar, las bombas, los cohetes, toda la noche, y yo no podía dormir, no pude dormir. Sí, sí, sí. Entonces a la mañana, serían las seis y media, ahí, de la mañana me levanté y me fui a donde estaba el salón comedor. Sí. Y me encontré con una chica que estaba poniendo las mesas, esperando para la gente que venía a tomar el desayuno. Y yo, en todos lados, siempre manejado en inglés, ¿no? Entonces, me voy, hablándole en inglés, le decía, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y yo, desesperada, porque yo quería que alguien me dijera, no, mirá, fue una muestra de tal cosa, quédate tranquila. Y entonces me miraba con una cara de no entender. A ver, entonces yo le volví a preguntar, ¿pero vos hablás inglés? Y me decía, sí. Bueno, entonces, ¿qué pasó anoche? Le decía yo. Y me volví a mirar con una cara de no entender, hasta que al final entendió. Y me dijo, ¡ah! Y yo ahí le expliqué los shouts, los ruidos, las explosiones, todo esto. ¡Ah! Me dice la chica. ¡No! Pero eso es toda la vida, es siempre. ¡Ay, Dios! Yo me muero y vivía así. ¡Eso es siempre! Y yo me quedé y dije, ¡ah, bueno! Ese día aprendí. Claro. Aprendí que hay vidas, que no hay dos vidas iguales en este mundo. Sí, claro. Y que los seres humanos tenemos la necesidad de aprender, aprender a vivir y a ser felices de alguna manera, aunque todo lo que nos rodea, como en este caso, esta chica debe haber nacido y debe haber crecido en un ambiente hostil como ese ambiente de la frontera donde están permanentemente en guerra. Claro. Entonces, ¿cómo haces tu vida cuando tenés eso en el otro platillo? Por eso hoy te decía, la felicidad no viene sola. Hay que buscarla, hay que elegirla y hay que aprender a ser felices. Fue una lección, te juro. En ese momento dije, mirá lo que te está enseñando esta chica, que es una mucama de un kibbutz que trabajaba como en forma de hotel, ¿no? Y yo dije, claro, están tan acostumbrados. Y sí, por supuesto, yo volví a la Argentina años después y yo veía las noticias, como hemos visto, hace poco tiempo. Exactamente. Los ataques, las bombas, como ellos de alguna manera se defienden, tienen como una especie de paraguas que les para los ataques de los cohetes, de los misiles. Y entonces vos decís, bueno, esto hay que aprender, la felicidad hay que aprenderla. Sí, sí. Y disfrutarla cuando la tenés, ¿no? Y disfrutar, y además, ver, que esto, por eso te digo, volviendo al tema del COVID, yo creo que es una guerra que estamos teniendo, pero que hay que aprender a hacerse fuerte, a esperar lo mejor, a esperar que se vaya, o que se muera, o que desaparezca, de alguna manera que ya no esté. Vamos a poder, porque no puede ser que los seres humanos seamos más débiles que un bicho que ni siquiera se puede ver. Entonces a mí me da bronca eso, ¿qué querés que te diga, che? Y este, ¿y por qué te viniste de España? Porque vos en España estabas radicada, ¿no? En España. Claro. Sí. Porque quedé embarazada. ¡Ah! Y estaba en Barcelona haciendo con la Mari San Pérez, que es una cómica de allá, que es como el marrone de acá. Estábamos haciendo una revista buenísima en Barcelona, en el Teatro Victoria de Barcelona, que es un teatro maravilloso. El dueño de ese teatro es Joaquín Gaza, el que trajo el diluvio que viene a la Argentina, esa obra. Ah, sí, yo me acuerdo. Él es el dueño de ese teatro bueno, y estábamos con un exitazo tremendo. Entonces yo, cuando me quedé embarazada, voy a un médico, un ginecólogo, que es lo más en Europa, que es catalán. Sí, sí, sí. Y le digo, doctor, ¿yo puedo seguir trabajando? Y entonces él vino a ver el espectáculo. Y yo me bailaba todo, salía con mis chicos, hacía los dos trucos, hacía todo, cantaba, iba, venía. Hacía sketch. Y me dijo, ¿usted se siente bien? Usted, esto no tiene problema. No, doctor, yo estoy re feliz. Ah, bueno. Lo único que hice, me tuve que arreglar el vestuario. Claro. Porque yo era, ¿viste Pampita ahora? Sí, Pampita. Bueno, a mí me hace acordar, me hace acordar tanto. Porque yo laburé hasta los ocho meses de embarazo. Ah, pero... En un escenario haciendo musicales. Ay, Dios, pero qué riesgo, ¿no? No, porque yo estaba perfecta. Está perfecta. Pero ¿sabés cuál fue el tema? Que tuve que cambiar el vestuario. Claro, tuviste que cambiar el vestuario. Claro, porque entonces diseñó la vestuarista de la obra, diseñó un vestido que vos de la platea me veías y vos no podías creer que yo tenía la panza de ocho meses. Te juro, no se podía creer. Así que trabajé hasta los ocho meses. Yo dije, quiero que mi hijo sea argentino. Y yo elegí que naciera en la Argentina, fíjate vos. Sí. Cuando podía haberme quedado allá, panza arriba, rique, en una playa. No. Quisiste venir vos. Quise venir acá. Como ya no me vendían pasaje en avión. Claro. Entonces sacamos en un barco y nos vinimos de Barcelona a Buenos Aires en barco. Por supuesto, imagínate, fue el destapacorcho ahí en la pileta del barco. Todo el tiempo en la pileta del barco me pasé yo. Me puse al día con todo lo que no había podido disfrutar. Bueno, y llegué y más o menos a los 20 días nació Damián. Ay, qué lindo. Y te vas a reír. Sí. Porque yo estaba en el Otamendi. Había tenido a Damián dos días después del parto. Estaba sentado al lado de mi cama, González. Y yo estaba firmando el contrato para debutar con Marrone en el Maipo. Increíble. A los 40 días de haber nacido mi hijo, yo debuté en el Maipo con Marrone. Ay, qué increíble. ¿Ya tenías preparado para trabajar? Ya venía allá y sí, se había trabajado hasta el octavo mes. Fue nada más que un paréntesis para tener el nene. Y después seguir. Porque se enteraron acá que yo venía, imagínate. Salió publicado en todos lados. Entonces tu hijo tiene un poquitito de España y un poquitito de Argentina, obvio, total. Él, yo digo que es internacional, porque tiene un padre que fue uruguayo. Claro. El padre de él, Juan Carlos Mareco, era uruguayo. Prácticamente adentro de la panza de la madre creció en España. Claro, tiene un poco de todo. Y después nació en la Argentina. Claro. Así que, y fue, era increíble porque mi mamá, que era la que prácticamente lo crió, me lo traía en el Moisés al camarín, entre función y función, porque hacíamos, en esa época, dos diarias, como te dije, de lastros. Sí, 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 sí. Y tres sábados y domingos, o sea que yo prácticamente en mi casa llegaba para sacarme el maquillaje y acostarme a dormir. Claro. Y al otro día ya, ¡vup!, otra vez. Bueno, y venía en el Moisés con el nene chiquito. Y este, y fue, fue, fue muy lindo. Yo le hacía cositas ahí en el, en el camarín y bueno. Qué lindo. Entonces tu hijo es como que aprendió un poco de ver un poco de los escenarios. Todo. Qué lindo, ¿no? Sí, sí, sí. Y qué sacrificio también, ¿no? Para el artista, ¿no? Porque al trabajar mucho y cuando tenés un chiquito, ¿no? También es un sacrificio. Algunos que por ahí pueden llevarlo, otros que pueden cuidar, ¿no? No, para mí, teniendo a la madre que yo tuve, no fue ningún sacrificio. No, no, mi madre era una diosa. Ella, ella me ayudaba, escuchame. Ella fue la que me llevó a los cinco años al conservatorio. Y yo, ¿qué querés? Vieja, atendete ahora, agarrate. Vos, vos fabricaste esto, ahora hacete cargo. Y contame del espectáculo, de tu espectáculo. Mariquita, no hay dos. Mariquita como yo, no hay dos. Mariquita como yo, perdón, no hay dos. Bueno, es un espectáculo que ha cambiado de contenido, obviamente, se ha ayornado durante estos últimos años, desde que empecé a hacerlo. Y, pero tiene la misma estructura y tiene el mismo título. Ajá. Y es unipersonal. Y en el momento que no había pandemia, la gente participaba ahí hablando con vos. Totalmente. Yo bajo a Platea permanentemente. Claro. Mucho, mucha charla con el público. Hago encuestas. Este, le encanta a la gente participar. Y mirá, y Mariquita Gallego declaraba en 2013, personalidad destacada de la cultura, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Oye, por su trayectoria, qué bárbaro. Sí, sí, sí. Qué increíble, qué maravilloso esto, ¿no? Sí, 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 bueno, es un premio que ha recibido mucha gente importante y yo le agradezco al gobierno de la ciudad haberme elegido. Que en realidad no es el gobierno, sino hay un grupo de gente empresaria dentro de ellos que son los que entregan los premios, ¿no? Que evalúan a ver a quién le van a dar y bueno, pero ha habido gente re importante. Sí, sí, sí. Pero vos, tu trayectoria es re importante. Lo que más destaca en ellos es lo que vos llevas como Argentina al exterior. Yo te conté lo de España, te conté lo de la gira de Israel, pero una de las cosas que a mí me ha hecho muy feliz, por ejemplo, fue trabajar en Estados Unidos con Mariano Mores y Hugo del Carril, por ejemplo. Ah, sí. Estábamos haciendo en el Teatro Alvear un espectáculo musical que se llamó Buenas Noches, Buenos Aires. Buenas Noches, Buenos Aires. Lo tenés que haber visto porque eran unos cartelones ahí en la calle Corrientes. Entonces, bueno, y vino la Embajada Argentina y se hizo cargo de que hiciéramos un mes en Miami, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Miami siempre hay mucho más argentino y latinoamericano. Entonces, el espectáculo de Mariano Mores, de Hugo del Carril, imagínate, era una de las ciudades ideales para presentarlo. Qué divino Hugo del Carril. ¿Era vecino mía Hugo del Carril? Divino. Yo vivo por ahí. Divino, divino, divino. Bueno, la verdad, esos son, ¿viste? Cuando yo te hablaba de los maestros que yo había tenido. Maestros. La oportunidad que yo he tenido de poder trabajar con gente maravillosa. Maravillosa. Que me haya tocado poder estar con ellos. Yo no te puedo decir la felicidad que me produce. Aparte que gente me dice, bueno, ¿y vos qué vas a hacer? Me dice, el primer día que íbamos a debutar acá en Buenos Aires, me dice Mariano. Y no sé, maestro, diga usted a ver qué quiere que yo haga. Mire, yo puedo cantar, le puedo hacer una cortina, se llama cortina, con temas diferentes. Y entonces digo, mire, por ejemplo, voy a un piano que había ahí, me siento, y me dice, pero vos tocas muy bien el piano. Bueno, ¿no te animás a hacer un dúo conmigo a dos pianos? Ahí se me cayó todo. Sí. Y dije, pero sí, maestro. ¿Y sabés qué hacíamos? Había dos pianos de cola que estaban encastrados, las colas. Sí. Ah, mi amor. Y él me presentaba en el escenario, yo entraba, me sentaba en un piano, él estaba en otro, y hacíamos el firulete. Sí, nada menos. ¡Ay, qué hermoso! El firulete, bueno, imagínate lo que era el aplauso de la noche, ¿no? Qué maravilla. Vas a estar en la sala del teatro, Bambalinas, Avenida Corrientes, 1743, primer piso, sábado a las 21. Sí. O sábados. Sí, 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 pero la fecha, la fecha, no, no, y no, no se puede, no se puede todavía. Todavía. Pero, más o menos, vamos a decir... Estamos pensando para la primavera, ¿eh? Para la primavera. De octubre, por lo menos. Y es una linda época, ¿no? Sí. Sí, es una linda época que ya la gente está... Sí, ya podemos salir, inclusive, de otra manera, vamos a tener un poco más de tranquilidad, espero, ¿no? Ya va a estar un poco mejor todo, yo creo que vamos a estar un poco mejor, ya casi es la hora, bueno, nos vamos despidiendo, ay, mariquita, qué ganas de seguir contigo. Y bueno, invitame otro día. Te invito, y obvio que... Voy a preguntarle al operado, ¿estás muy aburrido? No, dice que no. Con el libro, obvio, que quiero que vengas con el libro, ¿eh? Para que la gente... Falta todavía, falta, falta, eso va a llevar un tiempo. Ah, bueno. Sí, porque ¿sabés qué pasa? Yo no tengo tiempo libre en estos momentos, yo para... Tengo el armado en la cabeza, ya lo tengo más o menos en la estructura del libro, pero tengo que ponerme a escribir. Claro, obvio. El día que me ponga a escribir, no puedo hacer otra cosa. Y lo saco de un día para el otro, ¿eh? Exactamente, exacto. Gracias, mariquita, por estar acá en Radio Sónica Más. Te agradezco por haber estado en el programa, en el Camino de Santiago, y yo sé que vamos a estar. ¿Otra vez? Gracias por invitarme. No, gracias a vos. Bueno, nos vamos despidiendo. Hasta la próxima semana en el Camino de Santiago por Sónica Más. Acordate, 16 a 17. ¡Chau! Sónica Más. Una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 5 de la tarde. Tenebras, yerba mate premium y bienestar integral, Tres Citas. La nueva marca para sumergirte en una experiencia única de aromas, sabores y texturas. www.trescitas.com.ar Seguinos en Instagram, arroba Tres Citas. Más que una marca, un estilo de vida. Los asuntos importantes deben estar siempre en manos especializadas. Estudio Lequi Galazo. Seriedad y experiencia, responsabilidad y confianza. Contratos, sucesiones, divorcios, derecho laboral. Ahorra tiempo y dinero. Asesorate con los que saben. Contratos, sucesiones, divorcios, etc.